Espera, es que aquí se me juntaron Ese rato quería justamente tener varios zombies para hacer una demostración Pero, pues bueno, en fin Les comentaba que este video va a tratar de tranquilizar a las pobres almas de la ciudad A ir a la oficina de correos, a la casa de Adam Y investigar los ruidos misteriosos en el parque Si nos da tiempo, podríamos ir al nido de los coléricos de las setas florescentes Pero como verán, pues realmente son bastantes sitios Así que vamos a ver Ya también recargué la munición Bueno, entonces, vamos a darle a la munición Porque traíamos todas las armas No mueren, eh No mueren, no mueren, no mueren Esta ya traía el silencio Vamos a algo seguro A la oficina de los corredores 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 Unas llaves Una carta Una nota A la oficina de los corredores 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 No, ni idea Ahora Se supone que sea lo que sea Que esté buscando Está aquí arriba A ver No habrá aquí No Aquí está Si, llaves de la cuba Decidez, tres quemitas, reparto, dos montos cuatro computadoras, estándar Esto parece una pista No lo vi No lo vi No lo vi Ya vamos a la verga El personal si me está gustando bastante bien A ver, vamos a ver si esta madre llega Si No se hagan Ya ven, les dije que cayó esta No Oh, cayó de pura asomada No, 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 no Pensé que había agua Bueno, en teoría si había agua A ver, vamos a ver que mierda nos encontramos aquí adentro Aquí vamos a usar las bencalas Porque pues los colegas son que Eh, vulnerables hasta los de bencal Creo que se valieron mierda los que bajaron para ¿Qué? ¿Por qué no se va? ¿Qué? ¿Por qué no se va? ¿Qué? ¿Qué? No Yo creo que se hacen con estas pero creo que si es algo aguchado Creo 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasó a su ropa? Y literal solamente se desnudo y se puso ahí su sombrero y dijo, voy a morir acá. No sé qué venga con la... ...la hueva de los coléricos. No los encuentro literal. O sea, ya aquí va a haber... ...lo voy a subir a otro lugar. ¡Mira! Aquí se supone que venían. No quiero creer yo. No, no sé qué mierda. 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 Ok. Por acá. ¿VIál? Eso es otro sitio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!